Quiere mi corazón, quiero ver cuánto te amo Yo quítame el sueño, ven dame una esperanza Trae luz en mi vida, ven dame una razón Yo te prometo, darte el corazón, ser todo en tu vida Amor Cierra los ojos, vamos juntos tú y yo Y por las noches de pasión, en nuestros cuerpos terminamos Haciendo el amor, en un momento sonreirás y me dirás que me amas más Tú eres la niña que robó mi corazón Quiere mi corazón, que no ves cuánto te amo Quítame el sueño, ven dame una esperanza Trae luz en mi vida, ven dame una razón Yo te prometo, darte el corazón, ser todo en tu vida Cierra los ojos, vamos juntos tú y yo Y por las noches de pasión, en nuestros cuerpos terminamos Haciendo el amor, en un momento sonreirás y me dirás que me amas más Tú eres la niña que robó mi corazón La 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 la